La aventura está al alcance de tus manos Solo debes tener el coraje de abrir una puerta y dejar que la magia de los sueños entre en tu vida Una joven Y un viaje que la llevará a descubrir En este cofre se encuentra el mapa del tesoro del Capitán Flea La lealtad ¡Estás perdido! ¡No! ¡Por favor, tranquila! Tengo un plan que no puede cortar El coraje Ellos no saben lo que les espera La diversión Y el valor de los sueños ¿Sabes? Cuando era pequeño, soñaba lo mismo que tú Y mírame ahora Al principio, era tan solo un sueño Lo único que hay que hacer alojando Es pelear por él ¡No medirse jamás!